Según mis fuentes afirman que un youtuber muy famoso de Culiacán de nombre Marcos era quien se encargaba de llevar a Estados Unidos y vender la droga en los estados de Arizona, Texas y la costa este de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual el youtuber gozaba de tanta impunidad en Culiacán. De hecho, cuando detuvieron a Nini, Marcos, como buen amigo, subió un video a las redes sociales donde se le podía ver llorando y aceptando que Nini era su amigo, lo cual desde mi punto de vista no es un delito, pero el tráfico de droga sí lo es y tendrá que pagar por eso. Le reconozco a Marquito que haya tenido el valor de subir ese video y demostrarle a todos que era su amigo. La verdad, aquí voy a pedir una descansada y de veces que me dicen que soy bien pelionero, pero no, no soy pelionero. Hay mucha gente así ya que tiene una pinche pedrada y esconde la mano. O hay otros que hacen videos y se tapan la cara para decir mamadas. O hay otros que... Otras cosas ahí. Entonces... La neta, no es que yo busque o ande buscando quien diga cosas de uno, quien tiene indirectas. La plebada aquí que anda conmigo, todo me enseña. Y soy un humano como ustedes. Ni más ni menos. Entonces... Me nace decirles algo ahí y aventamos una pinche frase. Una frase motivadora, una pinche frase pelionera y no la aventamos, no pasa nada. ¿Qué tal, peda? Buenas tardes. Ahí disculpen que... Que no me he reportado hablándoles aquí por una historia. Pero... Aquí andamos... A la puta orden, ya se la saben. Y que sigan... Que sigan ladrando los perros. Señal que vamos avanzando. Dijera... Aquel corridón que... Que interpretaba... El señor Valentín Elizalde. Ánimo. Bonito día.